De acuerdo al último reporte oficial de la Policía Nacional, estos son los resultados de los operativos de las últimas 24 horas aplicados en Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas pertenecientes a la Zona 1. Se levantaron citaciones a 17 conductores, generándose 7 en Carchi y 5 en Imbabura. Igualmente, se retuvieron 13 vehículos, de los cuales 2 son del Carchi y 7 de Imbabura. Si un vehículo o motocicleta es retenida, no se devolverá enseguida, se argumentó. Estos vehículos van a estar retenidos durante el estado de emergencia sanitaria. Es decir, cuando finiquite el decreto, recién ahí podrán hacer los trámites los ciudadanos para retirar sus vehículos. También hubo decomiso de droga con una persona detenida en Salinas el sábado por la mañana. Tenemos un peso de la sustancia sujeta a fiscalización de 2.900 gramos. Esta es una sustancia de alta escala y nos permite salir, retirar del mercado 29.000 dosis de cocaína. El mismo día en Ibarra se decomisó 98 gramos de cloro hidrato de cocaína y 256 gramos de marihuana. El detenido contaba con boleta de captura por el mismo delito. Esto nos permite que hayamos sacado del mercado 980 dosis de cocaína y 512 dosis de marihuana. El ciudadano en mención que corresponde a los nombres de César ALP es de nacionalidad ecuatoriana y registra antecedentes. Por otro lado, de acuerdo al informe oficial de este lunes 11 horas, la provincia de Esmeraldas cuenta con 38 casos confirmados de coronavirus, Carchi 25, Sucumbíos e Inbabura con 33 casos en cada provincia, con un total de 129 contagiados del COVID-19. Cabe resaltar que más de 3.200 cercos epidemiológicos están instalados en las cuatro provincias mismos que cuentan con resguardo policial. El compromiso y la inmensa labor que está haciendo la Policía Nacional, porque no es que están en un solo sitio, están en diferentes lugares, solo en la zona 1, en las cuatro provincias que abarca la zona 1, tenemos 3.250 sitios que tenemos que resguardar, que supervisar que los ciudadanos estén cumpliendo su aislamiento. Si una persona que está dentro del aislamiento no respeta el cerco epidemiológico, puede ser sancionada penalmente. Informo Hugo Bonilla en TVN Canal.